Después de una reunión dominical con empresarios de Puerto Vallarta, Claudia Delgadillo González, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia por Jalisco que integran Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde, Futuro y Hagamos, ofreció una entrevista a CPS Noticias Tribuna de la Bahía en la que destacó la importancia de los debates en la vida democrática del país. Un día después del tercer debate entre los tres aspirantes al gobierno de Jalisco, que se realizó en el Centro Universitario de la Costa, la candidata de la alianza morenista declaró que los debates son un importante ejercicio democrático. No, yo creo que la obligación de alguien que está en estos espacios y que quiere llegar y que tiene mucha claridad de lo que quiere hacer con un gobierno que le resuelva a toda su gente, debe ir a un debate. Sobre su reunión con los empresarios, Claudia Delgadillo afirmó que se lleva el compromiso de seguir trabajando con ellos en varios ámbitos, como la protección civil, el equipamiento para los bomberos y en otros temas de obras públicas, salud y turismo. El enumerar sus propuestas de obras para Puerto Vallarta, la candidata alianzista mencionó que se compromete a renovar el colector pluvial, a realizar una obra vial en el crucero de las juntas y el largamente esperado puente federación. Bueno, otro tema es construir una solución al puente desnivel crucero hacia las juntas. Esto, esto lo vamos a hacer, es importante y voy a trabajar con quien esté gobernando Vallarta para mandar los recursos suficientes y en coordinación con el gobierno de México. Vamos a construir un puente que hay quien me dice que 10, 15, 20 años, no sé, pero el puente de federación que une al municipio de Vallarta con Bahía de Banderas, ese tema lo voy a cumplir y lo vamos a hacer. También vamos a concluir al 100% de concreto hidráulico la avenida Federación. Acerca de la actividad turística, Delgadillo González destacó que en la Secretaría de Turismo va a estar el mejor perfil y se dijo atenta a recibir currículums que le propongan los empresarios. En cuanto a salud, la candidata hizo el compromiso de la construcción de un nuevo hospital civil en esta ciudad. Y aquí me están pidiendo la gente, las mayorías, un hospital civil. Lo que ya tienen el hospital regional, vamos a equiparlo y vamos a gestionar de manera permanente y en coordinación el que lleguen recursos para que todos tengan medicamento. Además, la candidata de la mega alianza comentó que quiere que en Puerto Vallarta gane alguno de los candidatos de los cinco partidos que integran la alianza en Jalisco y a quienes no ganen, les ofreció un lugar en el gobierno del estado. Y el que gane, lo vamos a apoyar. Yo lo que quiero es que gane alguien de los cinco partidos que conforman esta coalición porque va a ser más fácil que su gobernadora se entienda con un presidente o presidenta de estos partidos. Pero también, de manera permanente, he platicado con ellos. En este bello Vallarta, quien no llegue a ser presidente o presidenta, va a ocupar un espacio importante en el gobierno del estado para traer beneficios a Puerto Vallarta. La candidata Claudia Delgadillo también recordó que tiene una página donde está recabando las opiniones de los ciudadanos de Jalisco sobre sus propuestas y recibiendo comentarios. Esta es CambioVerdadero.mx. Con imágenes de Itzia Rodríguez e información de Rodrigo López Becerril, CPS Noticias.